La CDMB conmemora los 40 años del Jardín Botánico Eloy Valenzuela del 10 al 13 de octubre. Y realizará el segundo seminario de conocimiento y gestión de la biodiversidad nororiental. 16 panelistas y empresarios de nuestra jurisdicción nos compartirán sus vivencias relacionadas con la biodiversidad. Tres sesiones y conversatorios acerca de la conservación, uso y manejo de la biodiversidad. Se llevará a cabo en plataformas digitales y presencialmente. Para participar es muy sencillo, solo debes diligenciar el formulario y listo, quedas inscrito para el evento. ¡Agéndate y participa!